¡Wow! ¡Esta feria es fantástica! ¡Miren! ¡Hay mucho que hacer! ¡Sobrecarga! ¡Sobrecarga de emoción! ¿Ya vieron? ¡Hay globos! ¿Globos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Globos! ¡Globos! ¡Quiero uno azul! ¡Y una naranja! ¡Y otro de Lunaris Rosas! ¡Lo siento! ¡Solo un globo cada uno! ¡No queremos que se acaben! ¡Es el código 101! ¡Asegúrense de que haya diversión para todos! ¡Tengo que elegir solo uno! ¡Wow! ¡Tendrán que seguir sin mí! ¡Sé que me voy a tardar! ¡Wisibwisibó! ¡Código 1010! ¡Hay un gran embotellamiento en la ciudad! ¡Supongo que es porque quieren venir a la feria! ¡Sí! ¡Pero eso me ponen aprietos! ¡Se supone que debo estar aquí ayudando a Buster a vender globos y vigilando la feria! ¡Podemos hacer eso! ¡Sustitutos presentándose al servicio! Hmm... Bueno, ¿prometen asegurarse de que todos sigan las reglas de la feria? ¡Sí, oficial Conker, señor! ¡Muy bien! Entonces, están oficialmente en servicio. DJ, Luke, pueden ayudar a Buster a vigilar el puesto de globos. ¡Globos! ¡Yo vigilaré a Luke también! ¡Muy bien! ¡Scutio, Ricky, están a cargo! ¡Manténganle el orden y asegúrense de que se cumplan las reglas! ¡Descargando las reglas a mi tableta ahora! Recuerden, las reglas mantienen todo funcionando sin problemas para que todo se divierta! ¡Porque es lo más importante de todo! ¡No se preocupe, oficial Bunker! ¡Nos encargamos! ¡Muy bien, oficiales! ¡Están a cargo! ¡Hasta que regresen! ¡Globos divertidos! ¡Vengan por su divertido globo aquí! ¡Pero solo uno para cada uno! ¡Tienen que elegir! ¡Sé que es difícil! ¿Lista para patrullar, oficial? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Oye! ¡No te metas en la fila! ¡Yo estaba aquí primero! ¡No! ¡Yo estaba aquí primero! ¡Oigan, oigan! ¡Soy el oficial Ricky! ¡No se preocupen! ¡Hay una regla sobre esto! Probablemente. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Código 61! ¡Todo el mundo tiene que formarse para las atracciones! ¿Escucharon eso? ¡Todos en fila, por favor! ¡Hola! ¡Tienes suerte de que estos oficiales tengan ayudantes! ¡Ahora! ¡Una sola fila! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Oh, sí! ¡Tres seguidas! ¿Puedo hacer cuatro? ¿Que si puedes hacer cuatro? ¡Pero cuando me toca a mí! ¡Es mi turno! Tranquilos, chicos. Los oficiales de la feria arreglarán esto. ¡La feria siempre debe ser justa! ¡Scutio! De acuerdo a las reglas de la feria, todos tienen derecho a un turno a la vez. Sí, pero... ¿Podrías cambiar un poco las reglas? Para tu primo favorito. ¿Verdad, amigo? Bueno, primo, me gustaría. Pero las reglas son las reglas. Por eso las llaman así. No es divertido. Espero que no estemos siendo tan estrictos. Y espero que el puesto de comida no se haya quedado sin pepinillos fritos. ¡Vamos! Un globo cada uno. Solo uno. Quisiera darles más, pero esa es la regla. Tienes que elegir como Luke. ¡Verde! ¡No! ¡Amarillo! ¡Ay! 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 se va a decidir. ¡Wow! ¡Dulces Y Kolocinas! ¡Hola, Ricky y Skutio! ¡Tout! ¿Qué les puedo servir? ¡Caramelos gratis! ¡Uhh! ¡Uno de estos caramelos! ¡Tout un batido de cereza! ¡Yo quiero un pepinillo frito! ¡Y una banderilla! ¡Y... Espera Ricky! ¡Sólo hay un pequeño problema! ¡Mira esta regla! ¿Una golosina para cada uno? ¡Oh, no! Pero entonces no podré tener mi caramelo y mi batido. Van juntos. Estás arruinando la diversión. Pero no es mi culpa. Son las reglas. Y las reglas no son divertidas. Espera en la fila. Uno para cada uno. No comas muchas golosinas. ¿Qué sigue? ¿Solo un globo para cada uno? ¡Sí! ¿Elegir es imposible? ¡Ay, ya lo intenté! Estamos aquí para divertirnos. Y tus reglas no nos dejan. ¡Sí! El oficial Ponger dijo que lo más importante era que todos se divirtieran. Así que, ¿eso significa que puedo tener más de un globo? Solo son globos, ¿verdad? ¿Qué va a ser uno más? Supongo que no puede hacer ningún daño. Todo el mundo, como los oficiales de la feria, Digo que podemos tener más de un globo si es lo que queremos. ¡Tal vez! ¡Uso más de más de uno! ¿Y podemos tener más de una golosina? ¿Y podemos seguir tomando turnos hasta que rompamos un récord? ¡Hecho, hecho, hecho y hecho! De hecho, la única regla es diversión para todos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fantástico! Ser oficial no es tan difícil. Todos están contentos. ¡Sí! ¡Saludo! ¡Sí! ¡Oh, oh! Todos están demasiado contentos. ¡Oficiales! ¡No hay más golosinas! ¡Es una emergencia de código rojo! Nunca pensé que pudiera comer demasiados caramelos, pero lo hice, lo hice. Y yo no probé ninguno. La regla de una golosina por persona tenía sentido. Pero todavía es mi turno. ¡No hay reglas de aspecto! ¡Es turno de todos! Sí, sin las reglas todo se está volviendo loco. ¡Miren, chicos! ¡Todos los colores! ¡No necesito elegir! ¡No! ¡Pero tienes que aterrizar! ¡Ay, no te preocupes! ¡Aterrizar es fácil! ¡Lo pimposé! ¡Ay, sí! ¡Lo olvidé! ¡Los propulsores me hacen subir! ¡No te preocupes! ¡Te bajaremos de ahí! ¡Pero cómo! ¡Lo tengo! ¡Sólo tenemos que reventar esos globos uno a la vez! ¡Deténganse, globos! ¡Cuidado hable con ustedes! ¡Porque son tan malos contigo! ¡Aguántalo! ¡Muy bien, chicos! ¡Zoom y fuera! ¡A reventarlo! ¡A reventarlo! ¡Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ojos!" ¡Oh, sí! ¡Lo siento! ¡Vamos, Cortilo! ¡Aguanta! ¡Fuera del camino! ¡Oficial pasando! ¿Por qué todos miran hacia arriba? ¡Pero cuántos globos! ¿Ya vieron el morado? ¡Tengo un morado! ¿Cómo sucedió esto? Pues... Puede que le hayamos dado más de un globo. ¡Eso no es más de un globo! ¡Son muchos más que uno! ¡Eso es lo que dije! ¡No se preocupe! ¡Oficial Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Boiler listo! ¡Vistor listo! ¡Equipo, ¡vamos! ¡Ricky! ¡Esperen! ¡Listo! ¡Apuntando! ¡Gancho al rescate! ¡Ricky lo tiene! ¡La luz no! ¡Sí! ¡Gracias, Ricky! ¡Si hubiera subido más habría sido la primera moto en el espacio! ¡Lo siento, globos! ¡No fue mi intención que terminara así! ¡Pensé que romper las reglas haría la feria más divertida! ¡Pero me equivoqué! ¡Eso es! ¡Todos en fila! ¡Varán solo una golosina! ¡Uno por cliente! ¡Todo el mundo tendrá uno! ¡Espero que todos hayamos aprendido que las reglas existen por una razón! ¡Este montón de globos puede parecer una diversión inocente! ¡Pero sin reglas seguro se saldrá de gol! ¡Ay, abuelo! ¡Recuerda, solo un globo por cliente! ¡No se preocupe! ¡Ya lo tengo! ¡Hola, oficial Bunker! Y un sombrero para el señor Speedy. No el sombrero rojo, el sombrero azul. ¡Entendido! ¡Quiero decir, jo, jo, jo! ¡Claro que sí, pequeña! Pero no el sombrero azul peludo, el brillante. Y no el que es muy brillante, el que es solo un poco brillante. ¿Me entendiste todo? En realidad, no. Ahora, muévanse, por favor. Despejen el camino. No hay nada que ver aquí. Sé que tú estás disfrazado de Santa. ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Tengo el sombrero y la barba! ¡Oh, oh, oh! Pero tú le puedes enviar un mensaje al verdadero Santa. Dile que desea un propulsor de cohetes gemelos. ¡Es el sistema de propulsiones más rápido del mundo! Eso es lo que decía en la caja. Lo he memorizado. Muy bien. Le he escrito cartas al respecto. ¿Pero podrías recordárselo? Lo intentaré. Eh, quiero decir, soy Santa. Está claro que lo recordaré. Gracias, oficial Santa. Vamos, amigos. Ya deberíamos estar durmiendo. Santa no vendrá si no estamos durmiendo. Y mañana es Navidad. También conocido como el día de los cohetes gemelos. ¡Por fin! ¡El oficial Bunker puede volar! ¿Quién lo diría? ¡Es muy bueno volando! En realidad no es tan bueno. ¡Vamos, amigos! ¡Hora de hacer zoom! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¿Oficial Bunker? ¡Tú no eres el oficial Bunker! ¿No eres? ¡Entonces debe ser! ¡Sí! ¡Yo soy! ¡Yo soy Santa! ¡Guau! ¿De verdad eres tú? ¿Saliste a entregar regalos? Así es. Hasta que vi que mi motor se volvió un Grinch. ¿Podría revisarlo por usted, señor Santa, señor? ¡Oh! Hago ruido cuando estoy nervioso. No veo nada, excepto que no tiene combustible. Lo sabía. No le puse suficiente magia cuando dejé el Polo Norte esta mañana. ¿Magia? ¡Oh! ¡Chicos! ¡Nunca adivinarán a quién acabo de soñar! ¡Qué bien! ¡Hola, Lup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya entiendo! ¡Todavía estoy soñando! ¡Que nadie me despierte! ¡Ah! Mis duendes motos reúnen magia de las estrellas fugaces. Solo necesito una. ¡Ah! Yo no veo nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Parece que estoy atrapado aquí. No habrá regalos para los niños motociclistas este año. ¡Espera! ¡Santa! ¿Acaso necesitas magia? ¿Qué quieres decir, Ricky? ¿Recuerdas lo que te pedí? Te escribí algunas cartas. Aún no puedo darte tu regalo, Ricky. ¡Ja, ja! Aún no es Navidad. Lo sé, pero no es para mí. Espera y lo verás. ¡Guau! ¡Un propulsor de cohetes gemelos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Santa! Pero para que esto funcione, necesitaremos ayuda. Lo siento, amigos. Ya cerré por Navidad. Pueden volver. Hola, Santa. ¿Sombrero nuevo? Maxwell, ¿cómo has estado? ¿Ustedes se conocen? Todo el mundo necesita reparaciones a veces, Ricky. Incluso Santa. Tenemos un encargo especial a medida. ¿Crees que puedes esperar a cerrar un poco más? Para Santa, ja, ja, nunca cierro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! 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 ¡Guau! ¡Guau! Propulsor de cohetes gemelos. ¡Listo para salir! Si te diriges hacia allá, tendrás suficiente pista para despegar. Que comience la cuenta regresiva, Loop. ¡Cincuenta! ¡Cuarenta y nueve! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¿Qué tal una cuenta más corta? ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vamos! Ah! ¡Oh, oh, oh! Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, ja, ja, ja! ¡Perdió el control! ¡Estarás bien, Santa! ¡Bajando! ¡Estoy bien! ¡Santa! ¿Si eso le trajiste a Ricky? ¡No puedo esperar a ver lo que voy a recibir! ¡Fue grandioso! Bueno, es demasiado para mí. Tendremos que quitárselo. No hay problema, Santa. Se lo quitaré en un santiamén. ¿O podemos quitarle solo uno? Creo que podría con solo uno. Después de todo, podrías terminar de entregar los regalos. ¡La Navidad se salva! ¡Y todo el mundo está contento! Ricky, ¿por qué no estás contento? Si lo separamos, solo sería un simple propulsor de cohetes. Podrías armarlo después, ¿verdad, Maxwell? No, temo que no. Una vez que lo separe, lo separaré para siempre. Sí, gran idea. Un cohete tiene sentido. Y me va a traer un sombrero. Azul. No, uno rojo. Tal vez uno naranja. ¡Run! ¡Run! ¡No te creo! Hay motocicletas en todo el mundo esperándote. Tal vez yo no tenga exactamente lo que deseo, pero ellos sí. ¡Oh! ¡Santa! ¡Eso es! ¡Es magia! ¡Tú eres mágico, Ricky! ¡Allá va! Si atrapas esa estrella antes de que toque el suelo, tendremos toda la magia que necesitamos. ¡Varum! ¡Amigos motociclistas! ¡Sigan esta estrella! ¡Rápido! ¡Casi la atrapamos! ¡Está bajando! Scootio, ¿puedes decirme en dónde va a aterrizar? ¡Ah! ¡Ah! ¡En el parque de diversiones! ¡Diríjense al puente! ¡Varum! ¡Oye! ¿Qué te regalaron en Navidad, Blipp? Neumáticos nuevos. Los mismos del año pasado y el anterior. ¿Te ayudan a entregar más rápido, Blipp? No. Son los mismos de siempre. ¿Qué está pasando? ¿Puedo volar? ¡Puedo volar! ¡Woohoo! ¡Sí! Blipp, ¿estás bien? ¿Bien? ¡Esto es mejor que los neumáticos nuevos! ¡Voy a ser la mejor moto repartidora de la historia! ¡Y por mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ya casi baja! Cuando eres tan rápido como Ricky, ¿quién necesita un propulsor de cohetes gemelos? ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Ahí está! 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 ¿Qué les parece? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Por fin! Creo que verás que ahora funciona mejor que cuando yo lo probé. ¡Magia! ¡Oye, Ricky! ¿Crees que podrías mostrarme la salida de la ciudad? ¿Listo? ¡Listo! ¡Zoom y fuera! ¡Garum! ¡Zoomtástico! ¡Asombroso! ¡A toda velocidad! ¡No puedo esperar a contarles esto cuando me despierte! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y a todos, buenas noches! ¡Entonces nuestro héroe, el Gran Steel, escapa con su increíble estilo! ¡Bandido amortiguador, no te dejes capar tan fácilmente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Qué buena risa de villano! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Muy buena risa de villano! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso, chicos! ¿Qué es? No lo sé. ¡Es brillante! ¡Wow! ¡Brillante! ¡Wow! ¡Parece una insignia! ¡Scutio! ¡Rápido! ¡Muéstranos la historia del Grand Steel número 10, página 13! ¡No! ¡14! ¡La tengo! En este número, el Grand Steel obtuvo un insignia de poderes extraordinarios de la Oficina de Nominales de Motocicletas de Poderes Extraordinarios. ¿Ah? Y no funcionó solo con él. Todos sus amigos también obtuvieron sus poderes solo porque él la llevaba puesta. ¡Ah! Me pregunto si... ¿Puede sentir algo? ¿Qué hacen? ¡Mira lo que encontramos tú! ¡La insignia de poderes extraordinarios! ¡Está doblada! ¿Qué es lo que te da el poder de estar doblado? ¡Qué gut! ¡Date prisa! ¡Me tengo que ir! La maestra Bike Lee va a llevar a nuestro club de aventuras a Villa Parabrisa. ¡Diviértete! ¡Sí! Todavía no siento ningún poder. ¿No debería sentirme potente? ¿Cuál sería un superpoder? ¡Súper velocidad! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Acabas de batir tu récord! ¡Disignia sí funciona, Ricky! ¡Ya no soy Ricky! ¡Con este insignia soy el Capitán Zoom! Me pregunto si también da superfuerza. ¡Mira! ¡La levanté como si nada! Bueno, ¿también lo hiciste ayer? Sí, pero ahora es un poco más fácil. Más fuerte que la cuatrimoto más potente. ¡Soy el triciclo poderoso y increíble! ¿Qué hay de ti, Scootio? ¿Sientes algún poder nuevo con la insignia? ¡Súper Scootbots! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Oh! ¡Esto dio la magnífica! ¡Guau! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Reboté! ¡Solo hago eso a veces! ¡Soy superincreíble, fantabuloso, rebotador! ¡Ah! ¡Motobuster! ¡No! ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal? ¡Una motobuster! Y juntos somos... ¡Mantilla zoográfica! ¡Esta pequeña insignia sí que tiene mucho poder! Chicos, ¿qué fue eso? ¿Fue tu barriga otra vez, DJ? ¿O tienes hambre? Bueno, sí, pero no tanta hambre. Scootio, muéstrame la historieta del Gransteel número 6, página 9. ¡Las tengo! Fue cuando Bandido Amortiguador construyó su máquina de tormentas de viento. ¿No crees que ese ruido podría ser...? ¡Oh! La pandilla zoontástica tendrá que comprobarlo. Bandido Amortiguador construyó una máquina de tormentas sobre la torre más alta. ¿Cuál es el lugar más alto de Wilford? ¡Villa Parabrisa! ¡Ahí es donde está Toot! ¡Oh, no! ¡Vamos, Bandilla Zoontástica! ¡Zoom y fuera! ¡Varum! ¡Varum, brum! Con esta extraordinaria insignia, nuestros poderes son imparables. ¡Sí, bandido amortiguador no tiene ninguna oportunidad! ¡Súper Booster traseros! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tup, turup! ¡Tup, turup! ¡Aquí vamos haciendo zoom! ¡A correr, saltar, ganar! ¡Cuidado, su importe! ¡Somos la pandilla zoontástica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Ya casi estamos en Villa Parabrisas! ¡Déjamelo a mí, Ricky! ¡Yo me cargo! ¡Bandido amortiguador! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Ah, ¿alguien vio a Dud y a su club de aventuras? Ojalá bandido amortiguador no los haya capturado. ¡Por aquí! ¡No se preocupen! ¡Síganme! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Por todas las matas! ¡Es la máquina de tormentas de viento de bandido amortiguador! Solo es una entenda para transmitir señales de radio, Loop. Ya lo sabía, pero bandido amortiguador es tramposo. Probablemente se apoderó de ella con su mente de bandido. ¡Ahí están! No parecen muy capturados. ¿Aún? ¡Cuidado! ¡Ay, Dud! ¡No! Está bien, pequeños. Todo es parte de la aventura. No lo llaman Club de Aventura por nada. ¡Aquí vamos! Podemos rescatarlos con nuestros nuevos poderes gracias a nuestra insignia. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡La perdimos! ¡No más poderes extraordinarios! ¡No puedo cargar increíblemente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y mis Loopsie Boosters no me impulsarán! ¡No importa! ¡Vamos a ver! ¡No se preocupen! ¡Es solo una aventura! ¡Mucha aventura! ¡Otra! 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 ¡Tenemos que ayudar! ¿Qué podemos hacer? ¡Todos estamos condenados! ¡No necesitamos esa insignia de poderes extraordinarios! ¡DJ! Ya eres más fuerte antes de la insignia, ¿verdad? Sí, pero no tan fuerte. ¡No! ¡Sí eres fuerte! Y Scudio, aún eres increíble con los equipos. ¡Es cierto! ¡Soy buena con los equipos! ¡No puedo evitarlo! Y Lou, has podido saltar muy alto, ¿no? ¡Bueno! ¡Claro! ¡Entonces hagámoslo aquí! ¡A toda velocidad! ¡Saltamos y ganamos! ¡Cuidado, Wilford! ¡Somos la patrilla fantástica! ¡Ahora en acción! ¡Vamos! ¡Scoop! ¡Ahora! ¡No se preocupen! ¡Bandido amortiguador no los lastimará, pequeños! ¡Gracias, Lou! ¡El gran Steel también está aquí! ¡Mejor aún! ¡Lo somos! ¡Listo para rodar, Ricky! ¡Muy bien! ¡Todos sigan a Lou! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Muy bien, todos! ¡Volvamos a casa antes de que llegue la tormenta! ¡Barrrú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué aventura! ¡Y que lo digas! ¡La pandilla fantástica! ¡Asustó a Bandido Amortiguador antes de que apareciera! Bueno, tal vez Bandido Amortiguador no vino esta vez. Pero si lo hace, estaremos listos para él. ¡Ya lo creo! ¡Busters traseros! ¡Ahora! ¡Luke! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo siento, señor Rumbler! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré! ¡Nuestra insignia de poderes extraordinarios! ¿Insignia de qué? ¡Oh, no! ¡Esta insignia pertenecía al fundador de nuestro pueblo, Willow Ford! ¡Así es! Es su antigua insignia de Sheriff. La perdió en una inundación y no se había visto de nuevo. ¡Oh! ¿Fue en un incendio? ¿Insignia de Sheriff? ¿Entonces la insignia no da ningún poder extraordinario? ¿Para qué necesitan poderes extraordinarios? ¿Ya son... ¿Zoomtásticos? No sé si sea una palabra, pero sí. Sí. No necesitamos ninguna insignia para ser especiales. Ahora, vamos y pongámosla en su sitio. ¡Aquí vamos! ¡Haciendo Zoom! ¡A correr, saltar, ganar! ¡Somos los mejores! ¡Cuidado, Will Ford! ¡Somos la pasilla zoomtástica! ¡Oh, sí!